Con respeto, se lo digo con buena onda, no se enoje, yo lo que quiero decir es... La única enojada sos vos cuando no te reí. Primero te reí y después te enoja. Un segundo, un segundo. Porque estamos... Dale, Amalia. Lo que pasa es que estamos en democracia y el aire es libre, entonces me puedo arriesgar. Dale, Amalia, por favor, dale. Un segundo, un segundo. Hijo, dale. Lo que hagamos en chicana, vamos. ¿Vos vos preguntaste si llego a fin? Vamos de uno, vamos de uno. Si no, no me presentaría para presidente. A ver, Natalia, un segundo. Guillermo, un segundo. Cortame acá, Vanín. Cortame acá, cortame acá. A ver, Natalia, un segundo. No se entiende, es que si no, no se entiende. ¿Saben qué? Miren, esto se va a poner así, obviamente, caliente, pero calma, 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 no nos entendemos. ¿Vos ahorras? Sí, ahorro e invierto. ¿En qué ahorras? Por supuesto, en moneda dura, mido mis inversiones. Tengo diferente tipo de inversiones, pero lo hago en moneda dura para analizar las inversiones, no lo voy a hacer en pesos. Lo de pesos es una locura, ¿no es? ¿Sabés que hay algo? El peso no es una moneda. El peso está hecho para hacernos cada vez más pobres. Si Patricia ponele no gana las PASO, gana Horacio Rodríguez Larreta. ¿Rodríguez Larreta la sumaría en algún cargo, la sumaría en algo, en algún ministerio? Todos juntos. Es demasiado... ¿Para, para, para, para? ¿Todos juntos se formalizarían un lugar o no? Todos juntos, sí. Son personas de bien, son personas que llegan a una edad donde quieren poder dar todo de sí. ¿Qué es mano dura? Es claro, es entender. Patricia Burris, como ministra de Seguridad, siempre se puso del lado de las víctimas. Siempre respaldó a las fuerzas de seguridad. Acá tuvimos 30.000 personas que fueron desaparecidas. Acá tuvimos fusilamientos. ¿Qué tiene que ver? La Argentina no tolera un muerto más. Terminemos con la pavada de la represión. ¿Qué tiene que ver?